Ese espejo significa cuando llaman a los muertos, a su gente en un espejo y aparece ahí a través del viejo lucifero. Para que la gente pueda hablar con los seres queridos que se la han perdido. Ajá, que si a través de una maldad o lo que sea, no importa, si es una maldad que la hayan hecho o que lo venden. Para que diga, para que diga. Aquí yo lo invoco, aquí el viejo me da permiso y se vea la figura aquí. Ah. Ah, entiendes, es para eso que está, pero que el viejo lo voy a invocar ahora para que ustedes vean como son las cosas. Gracias, misericordia. Papá, por ejemplo, hace un tipo, wow, con todo el chaleco, con la disposición, con la solución de la disposición. Gracias, misericordia. Gracias, misericordia. Gracias, misericordia. Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy me encuentro en un altar, o sea, en uno de los altars que yo más sorprendido me he quedado con. Es lo que tengo entrevistando a un brujo. No tengo ni palabras. Pasé tremendo susto la primera vez que vine aquí. Decidí hacerle una segunda parte, ya que esa entrevista, que he dado muchas preguntitas por hacerle. Y vamos a darle toda la pregunta que ustedes quieran y muchas preguntas que muchos me han preguntado, que se lo pregunten los brujos poderosos. Este es uno de los brujos más poderosos de República Dominicana, tanto como Haití. Vamos a esto. Yo no estoy esperando ya. Haciendo como una oración. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Te vi haciendo una oración y no te quise interrumpir. Te voy a colocar el micrófono. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal te sientes, brujo? Gadilá, mi gente. Segunda entrevista que le hago. Ya que quedé sorprendido. Me siento bien en el día de hoy. Y ustedes. Ahí entre dos. Mira, ya tomé sorprendido y no he llegado bien. Te veo como algo que tienes como tipo botella y una pata de vaca. ¿Qué simboliza eso? Sí, esa es mi botella. Como siempre, yo le decía, es mi botella principal, o sea, personal. ¿Tu botella personal para tu beber cualquier cosa? O algo que tiene que ver con brujería. Sí, de brujería. Cuando estoy en mi ritual, esa botella, así usted ve ese vestimenta ahí, como siempre. Sí, mira, enfócame en esta parte para acá, que veo tumbas y ese tipo de cosas. Veo tumbas. Mira esa simbología de la muerte. Miren toda esta parte. Háblame un poquito de esta parte aquí, que tú estabas haciendo una oración. Eso, empezando desde aquí afuera para entrar para allá adentro, porque yo estoy en un ritual, como yo le decía, de un trabajo nuevamente hoy. Entonces empecé desde aquí para entrar para allá adentro. Y ya no puedo ya estar mucho afuera, porque ya yo, lo que yo estaba haciendo ya concluyó. Vamos para adentro. Mucha simbología, mucha santería, muchas cosas extrañas. Miren, santo por todos lados. Gracias, misericordia. Pásenle. Ustedes tienen que presionar antes de entrar. ¿Presinar? Sí, presinarse antes de entrar, porque vamos a entrar al santuario. Es extraño, mi gente, porque eso tiene que ver con cosas de Dios y dice que hay que presionar. Aquí, como habitual, ya usted me ha firmado aquí. Estamos nuevamente aquí. Tú me has dicho más o menos para qué en esta área, pero tú puedes volver a recordar. Para qué área es, me imagino que veo el Calón y aquí también. Sí, esos son de entrada, de recibimiento. Y también estos son tipos de trabajo a los clientes. Muchas sillas, ¿por qué tantas sillas? Esos son trabajos, ¿me entiendes? Hay trabajos que se hacen con sillitas de esas. Tiene que ser con eso. Tiene que ser con eso. Y allá adentro hay otras sillitas de esas, pero es diferente a los siguientes, para los espiritucitos. Allá adentro, pero esos son trabajos. Tienen su diferencia. Veo, sí, enfócame aquí. Veo como cosas. Son trabajos de amarre. Tandado, cosas como amarrar. Trabajo de amarre. O sea, de parejas. Y también trabajo de alguien también que esté preso. Mucho trabajo, mucho tipo, de muchas cosas. Para eso está, esos tipos de trabajos. Y aquí estamos. Y como ya la hora se está avanzando, vamos a concluir con eso. Porque yo tengo muchas cosas que concluir. Sí, porque tú metiste un permiso, fue limitado. No importa. Sí, y además que todo el mundo, ya déjame decirle. Todo el que me está viendo ahora, que me llamen por video. Porque hay mucho desorden en las redes. Para que sepan que están trabajando contigo. Sí, si no me llaman, ya hay problema de ello. Tienen que llamarme por video. Desde el inicio hasta el final. Cualquier tipo de trabajo a larga distancia. Por videollamada. Por videollamada. Aunque luego podamos hablar. Pero tiene que ver, por lo menos un tiempo, que vea que soy yo. Y sepan que contigo está trabajando. Es conmigo que están hablando. Esa voz ya la reconoce. Es aquí, aquí atrás que yo consulto. Porque ya eso se habló. Aquí atrás que yo consulto. Ahí atrás que tú consulto. Fue conmigo para allá. Sí, sí, sí. Aquí que yo consulto. Aquí atrás. Los clientes se sientan aquí. ¿Entiendes? Aquí. Y yo aquí atrás. Entonces ahora vamos a pasar en el cuarto caliente. Gracias, Misericordia. Gracias, Misericordia. Entran conmigo y presídense ahí al entrar en esa parte. Ok, ok. Porque el cuarto caliente no puede estar mucho tiempo ahora. Gracias, Misericordia. Es acá. ¿Entiendes? Aquí que yo le voy a hacer ver por una segunda vez el poder del viejo Lucifer. Porque déjame decirle, la gente que me llamen por videocámara. Tengo para decirle. Hay mucha gente que creen como que la cosa de la brujería es algo así de simple. Ahora en diciembre voy a cumplir 25 años en la hechicería. Y tengo 17, casi 18 ya. Que tengo un patente. Tengo una licencia para trabajarle en lo siguiente. Porque tengo que repetirse las cosas a la gente. Todo el que me necesita que me llame por videocámara. Porque aquí, si usted cree primero en Dios, yo puedo ayudarle a cumplir su meta. Aquí. Pero mucha gente me ha llamado. Mucha queja. Porque han usado mi figura, mi imagen en las redes. Por eso que le digo, vuelvo y le reitero a los clientes, a la gente, a todo el titirimundati. Que me llamen por videocámara. Para así poder tener, que vean que con el brujo gadirán que están hablando. Aquí estamos nuevamente. Esas sillitas, ustedes la ven silla. Pero son cosas para que los espiritucitos se sientan. Y aquí estamos. Que vamos a invocarle al viejo para que vean. Voy a invocarlo. ¿Me entiendes? Voy a invocarlo. Primeramente, usted sabe el significado. Yo le expliqué el significado de ese espejo. Ah, si hay un espejo ahí un poco menos. Sí. Ese espejo significa cuando llaman a los muertos, a su gente en un espejo y aparece ahí a través del viejo lucifero. Para que la gente pueda hablar con los seres queridos que se la han perdido. Ajá. Que si a través de una maldad o lo que sea, no importa. Si hay una maldad que la hayan hecho o que lo vengan. Para que diga. Aquí yo lo invoco. Aquí el viejo me da permiso y se vea la figura que... Ah. ¿Entiendes? Que para eso que está. Pero que el viejo lo voy a invocar ahora para que ustedes, por una segunda vez, vean cómo son las cosas. Gracias, misericordia. Gracias, misericordia. Quiero que enfoquen bien para que... Porque hay gente... Y esto, mira, y esto, espérate. ¿Y esta vaina? Esto es... Una silla con combino, con una cabeza de vaca. Es un trabajo que hace dos días que concluí. Ah, que ya lo terminaste. Que ya no lo terminaste. Y en eso que estoy tratando de finalizarlo. ¿Me entiendes? Es por eso que yo le dije que no tengo mucho tiempo sobre eso. Es un trabajo... Usted ve que es una cabeza de vaca, pero no es vaca normal. Ah, ok. Entiendo esa parte. Usted ha escuchado donde dice una vaca humana. Barca humana, sí. Son la gente que convierte en animal. ¿Que lo convierte en animal, eh? Sí. Eso que usted está viendo ahí. Se va a convertir, se va a convertir en un zombie. Para terminar unos trabajos y para mandarlo trabajos fuertes en cualquier parte del mundo. Entiendas aparte. Entonces, voy a embocar al viejo. ¿Verdad aquí? ¿Verdad así? ¿Verdad? 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 Gracias, misericordia. Gracias, misericordia. Gracias, misericordia. Sí, papá. Gracias, misericordia. Gracias, misericordia. No nos vemos en el caso de la condición. Solo nos vemos en el caso de la condición de la mujer que me viene. Ahora, no tenemos que explicar su disposición. Que hay palabras, tengo que decirlo en creol. Porque hay cosas para que me habla. O sea, que me dé su presencia, tengo que decirlo así. ¿Me entiendes? Mira, yo quedé como... Gracias, misericordia. Papá, por ejemplo, nos vemos en el caso de la condición de la condición de la condición. Gracias, misericordia. Gracias, misericordia. Gracias, misericordia. Gracias, misericordia. Es así que la cosa... Hoy, hay mucha gente que son ignorantes. ¿Me explico? Hay mucha gente que hay que ver para creer. Al que quiera ver, que venga. Si no puedes, desde donde estén, me pueden contactar. Olvido llamada a estos números. Siempre, yo no cambio de número. Es 809-510-8090. Con el signo de más. El signo de más, ustedes saben lo que es. El signo de más I1-809-510-8090. Allá desde la central de la calle de Haití, acompañado conmigo del otro número. El signo de más I1-809-3949-3890. Me pueden contactar. El signo de más I1-809-3949-3890. Me pueden contactar. Brujo Gadilán. Brujo Gadilán. Mira, yo me he quedado sin hablar. Sí. No te voy a hacer más preguntas, realmente, porque esto me ha impactado, mi gente. Cuando yo veo cosas así, no me gusta durar mucho en otro lugar y tú tienes más trabajo. Yo le dije, porque ya el tiempo está corto, con esa cabeza que se va a convertir en algo. Si quiere esperar de aquí a las 7 de la noche, usted verá cosas que nunca ha visto en su vida, si quiere ver. Ahora, si no, puede ya marcharse, continuarse con lo suyo. Y esos vinos, vuelvo y les reitero, son vinos de sacrificio, de trabajo que han hecho. Porque el viejo, los que nos pueden ofrecer ciertas cosas, pero con los vinos, ahí sí se pueden concluir su trabajo. Y así, por el estilo, no nos vamos a durar más tiempo en esos tipos de cosas, porque es un cuarto caliente. No se puede durar mucho por aquí. Así que cualquier cosa, mi gente, que me tiren por videocámara para que vean que es el Brujo Gadilán. El signo de más, el 1-809-510-8090. Brujo Gadilán. Ha sido un placer hoy en el día contactarle, o sea, para que me puedan ver y contactarme. Gracias, misericordia. Bueno, mi gente, yo le llevo el conocimiento, para que ustedes sepan lo que ven y lo que van, no solamente existen dos caminos, el camino de Dios, cielo y lucifer. Si tienes el libro de trío para elegir el camino correcto, ya te sabes, en su servidor C.B. Christian Blaine, la combinación.